Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Licenciada, casi licenciada. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Feliz? ¿Con quién tenemos el gusto? Viridiana. Viridiana. ¿Quién te acompaña, Viridiana? Mis padres y mis hermanas. A ver, ¿los padres dónde están? Presente. Presente. ¿Con quién tenemos el gusto? David Domínguez. ¿Y la señora? Guadalupe Ramírez. Guadalupe. ¿Qué se siente en este momento? Ver a su hija, tan en estos momentos especiales en su carrera, en su vida. Ah, pues se siente lo más bonito que se pueda sentir, todo un orgullo. Así es. ¿Quiere darle algún consejo, algunas palabras en este momento para que quede plasmado? No, tú vas primero. A ver, señor de la casa. Que siga con la actitud que ha estado hasta ahorita, que es muy positiva y tenemos toda la confianza en lo que vayan a hacer en un futuro, porque todo el tiempo le han echado todas las ganas del mundo. Que sigan igual y que echen para adelante. Eso. ¿La mamá quiere decirle algo? Pues lo mismo, que le siga adelante, que ella puede, así como pudo con sus estudios, va a poder también con su trabajo y que siga con el mismo empeño que tuvo para la escuela, para el trabajo también. Eso. Viridiana. ¿Es buena hija o no es buena hija? Sí, muy buena. ¿Sí hace caso? Sí, mucho caso. Viridiana, ya escuchaste las palabras de tus papás, se ve que te quieren mucho. ¿Quieres corresponder a esas palabras? Claro, yo les estoy muy agradecida por haberme apoyado en toda mi carrera, que me hayan dado toda la oportunidad y que no me hayan negado ni siquiera un pesito. Dale un abrazo a tus papás. Eso. ¿Quieres dedicarle algunas palabras o darle un mensaje a algún maestro o algún compañero? A mis compañeros porque me dieron lamentones. ¡Muy buenos! Y siempre muy atentos, siempre cumpliendo con los trabajos, tareas. Nancy, Rigo, Sofía y a mis maestros, principalmente el coordinador de la carrera, el maestro Oloño. También un maestro muy querido y muy amable con nosotros, maestro Favela y la profesora Nisla, que no puede faltar, la nutrióloga. Muy buenos maestros y pues espero que sigan con ese empeño dándoles, dando clases, porque les estamos muy agradecidos por todos los conocimientos que nos adquirieron. Eso. Muchas gracias, Viviana. Y muchas felicidades. Hasta luego. Gracias, hasta luego. ¿Las hermanas le quieren decir algo? Que mucho ánimo, que siga adelante, que esto apenas es el inicio de algo mucho mejor, que estoy segura que lo desempeñará de la mejor manera posible. Eso. Muchas gracias. Que estamos muy orgullosas de ella y que de aquí adelante. Gracias. 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 Gracias.